Autoridades, profesionales y aficionados se dieron cita ayer en Algeciras para refrendar el respaldo a la tauromaquia. Lo hicieron en torno a los premios taurinos de la provincia que concede la delegación de gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz. Este año, en su tercera edición, han sido reconocidos Daniel Crespo por su faena, la ganadería de Miura como la mejor de la temporada, Germán Vidal como mejor novillero con picadores, el picador Manuel Ruiz como mejor subalterno y el Museo Taurino Pepe Cabrera de la Línea por su labor de promoción. A ellos se sumaron dos menciones especiales, al maestro Paco Ojeda por su trayectoria y a la veterinaria Rosario Valera, miembro del jurado desde su primera edición y fallecida el año pasado. Estas distinciones suponen la defensa de la fiesta por parte del Ejecutivo andaluz, tal y como destacó la delegada de la Junta en la provincia, Mercedes Colombo, quien valoró que el acto se celebrara en una ciudad como Algeciras. Con su coso de las palomas ha exportado al resto de España brillantes tardes con grandes figuras y faenas. Entre otros, Cara Ancha, Chicorro, Morenito de Algeciras u otros más contemporáneos como Miguel Mateo Miguelín o Miguel Ramos Miguelete. Son claros ejemplos de la aportación de tu ciudad, de la ciudad de Algeciras, a nuestra fiesta nacional. Para el alcalde José Ignacio Landaluz se supone un orgullo ser la ciudad anfitriona de la entrega de los premios. El primer edil hizo hincapié en el compromiso que también demuestra el Ayuntamiento de Algeciras con el mundo del toro y, como ejemplo, citó los festejos que se celebran durante la Feria Real en la Plaza de las Palomas, un coso al que este año volverá precisamente la ganadería premiada, Miura, tras 25 años sin lidiar sus toros en Algeciras. También se refirió a las jornadas de tauromaquia que preceden a la Feria Taurina, que este año tendrá como pregonero al consejero de la Presidencia, Antonio Sanz. Desde hace ya 36 años celebramos a modo de antesala a nuestra Feria Taurina las jornadas de tauromaquia. Por cierto, la jornada de tauromaquia este año para volver a tener otra vez al consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ¿qué hemos hecho? Pues muy fácil. ¿Quién va a ser el pregonero de la Feria Taurina? Antonio Sanz. Así que felicidades y muchas gracias. El consejero, por su parte, remarcó que la defensa de la tauromaquia queda patente en las medidas que está adoptando la Junta para actualizar y mejorar todo lo que esté relacionado con el sector. En este sentido, anunció que Andalucía contará con un nuevo reglamento taurino adaptado a las exigencias del siglo XXI. Un modelo de reglamento que pretenden consensuar con el resto de comunidades autónomas para lograr una normativa homogénea. Andalucía va a ser pionera en aprobar un reglamento que yo hoy anuncio, que es el nuevo reglamento taurino de Andalucía. Nuestro objetivo es que pueda ser aprobado en torno al mes de junio de este año. Por tanto, va a ser una novedad importante, donde introducimos adaptaciones, actualizaciones, mejoras. Estamos trabajando para que este reglamento… No puede haber un reglamento único, porque las competencias de las comunidades autónomas, pero sí es verdad que puede haber un reglamento homogéneo. Es decir, que siendo aprobado por las comunidades autónomas, sea prácticamente el mismo en toda España. A lo largo de 2023 se celebraron 104 espectáculos taurinos en la provincia de Cádiz, 10 más que en la temporada anterior. Un dato que para los representantes de la Junta pone de relieve que la tauromaquia sigue viva. Así lo resaltó Sanz, quien defendió que Andalucía cuenta con un gobierno taurino que apoya sin complejos la fiesta nacional.